La Federación Española del Ciclismo considera injusta esta sanción. Nos acompaña su presidente, Juan Carlos Castaño. Buenas noches. Buenas noches. Para que todos nos entendamos, y después vamos a lo particular, empecemos por lo general. ¿Qué significa esto para el deporte español? Bueno, yo entiendo que es un palo tremendo que recibe el deporte español y el ciclismo en particular, pero el ciclismo en mayúsculas, el ciclismo mundial. Estamos hablando del mejor corredor por etapas del mundo. Estamos hablando de la figura que representaba la limpieza en el deporte, que representaba la honestidad, y nos encontramos con una sanción durísima, desproporcionada, entendemos, respecto a la falta que pudiera haber cometido. ¿Un palo también para la propia federación que absolvió a Contador? Sí, para la federación es un palo, pero no porque la federación lo absolviese. En el momento en que se instruye el expediente en la federación española, el comité de competición juzga en base a una documentación, en unas pruebas y en base a unos indicios que había en ese momento. La conclusión es la solución y después se inicia otro tiempo de juego en el que se aportan nuevas pruebas, se aportan nuevos informes científicos, se aportan nuevos indicios y es sobre esa documentación sobre la que resuelve el tribunal de arbitraje. Por tanto, el mezclar las dos resoluciones creo que no es adecuado. En general, la gente y sobre todo en el extranjero entienden que el TAS nos ha rectificado la plana, pero habría que explicar muy claramente cuáles son los dos tiempos que se producen y por qué el tribunal de arbitraje tiene una resolución y el comité de competición otra diferente. Si no fuera Alberto Contador, si no fuera un español, la sanción podría haber sido otra. Espero que sí, espero que no haya dos balas de medir para... Espera, ¿y qué crees realmente? Es que me cuesta trabajo, es que asimilar en este momento una sanción tan dura para un deportista que lo que ha podido cometer es una negligencia me parece excesivo. No solamente la sanción de los años, la pérdida de títulos, la sanción económica o la posible sanción económica que pueda poner la Unión Ciclista Internacional. Es la mancha para el deporte español. ¿Usted ha hablado con Alberto Contador? Hablé esta mañana un ratito. ¿Y cómo está él? Bueno, en ese momento era recién, muy reciente la noticia. Él estaba aparentemente tranquilo, enfadado, evidentemente, porque ninguno nos esperábamos esa resolución tan contundente y tan dura. Con ganas de pelear, de defender su inocencia, ¿qué va a pasar ahora? El problema es que en el ámbito deportivo se termina el camino. El convenio firmado por los estados hace que el TAS sea la última instancia a nivel deportivo. A él le cabe la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Federal Suizo por la vía ordinaria, pero eso es un conducto difícil y desde luego que tendrá que estudiar su gabinete de asesores. ¿Él personalmente y la federación? La federación termina su camino aquí. Ya no se puede hacer nada más. Ya no se puede hacer nada más. Con tristeza, pero hay que asumir esta resolución, que por muy dura que nos parezca, es la que ha dictado el tribunal, al que se le encomienda que en caso de dudas internacionales sea quien dirima esas dudas y dicte resoluciones. ¿Por qué una sanción tan dura? Es algo que desde la propia federación no nos explicamos, porque es difícil de entender para el público en general, para la gente en general, la diferencia que hay entre un procedimiento de la justicia ordinaria y un procedimiento deportivo de carácter administrativo. En la justicia ordinaria existe la presunción de inocencia y en eso se suelen basar los juicios. En la justicia deportiva existe la responsabilidad objetiva. Es decir, ¿eres culpable hasta que tú demuestres lo contrario? Exactamente. Bueno, esos son unos criterios que se han utilizado y que se han aceptado por parte de todos los estados al firmar el Código Mundial Antidopaje. Y tienes que demostrar, esa responsabilidad objetiva te lleva a que tienes que demostrar la sustancia que aparece en tus muestras, tienes que demostrar cuál es su procedencia. En este caso, Alberto y todo su equipo defensor entendían que la única procedencia posible era la ingesta de una carne que se comió en aquellos días y demás. Es una opción que el Tribunal de Arbitraje rechaza, al igual que rechaza la posibilidad de que sea una transfusión de sangre. Solamente se queda con la posibilidad de que sea un suplemento vitamínico, un suplemento alimenticio el que haya generado el que exista esa sustancia dentro del organismo del deportista y en sus muestras. Y aplicando ese criterio de la responsabilidad objetiva, lo aplica pero de forma estricta y contundente. No tiene en cuenta que puede ser consecuencia de una negligencia. Sería prácticamente como pedir a cualquier deportista que llevase un laboratorio para analizar cualquier alimento que ingiere. Entonces, ante esas circunstancias, el propio código contempla que puede considerarse una negligencia que no ha mejorado su rendimiento y por tanto podría haberle aplicado el 50% de reducción de la sanción. Claro, porque ese clenbutero que se ha encontrado no tiene o tiene algún efecto sobre el rendimiento del deportista. Según los científicos, en ese momento y en esas proporciones no mejora el rendimiento del deportista. Con lo cual no tiene una repercusión en los resultados que obtiene el deportista. Por eso entendemos esa desproporción de la sanción. Eso no se ha tenido en cuenta, entonces. Eso no se ha tenido en cuenta. Y eso cuando la Federación Española de Ciclismo, tanto en la primera propuesta de resolución como en la resolución definitiva, había dos cuestiones que se pedían a la Agencia Mundial Antidopaje. Por un lado, el que todos los laboratorios tuviesen los mismos parámetros a la hora de analizar las muestras y que no hubiese un agravio comparativo dependiendo si la muestra se analizaba en Madrid, en París, en Atenas o en cualquier otro laboratorio o se analizaba en Colonia, que es lo que se hizo en este caso. El laboratorio, digamos, que tiene unos estándares mucho más finos y detecta sustancias en unas proporciones ínfimas. Entonces, ahí se produce un agravio comparativo porque esa misma muestra analizada en cualquier otro laboratorio mundial hubiese dado un resultado negativo. Y luego había otra segunda parte que se pedía, que era en aquellos productos, como el caso que estamos viendo, que no mejoran el rendimiento, que se estableciese unos mínimos. Es decir, ¿a partir de qué cantidad va a mejorar el rendimiento? Pues a partir de esas cantidades, de esos parámetros, que se produzca la sanción, pero que no se produzca siempre por sistema. ¿Y no se ha tenido en cuenta? No se ha tenido en cuenta porque el Código Mundial de Antidopaje de momento no lo tiene en cuenta, pero yo creo que es un tema que nosotros pedíamos y creo que se debería plantear, porque es desproporcionado y quizás sea una injusticia lo que se está produciendo. Si no se ha mejorado el rendimiento, es posible que se esté produciendo una injusticia a la hora de resolver. ¿Esta tremenda sanción han querido hacer de contador un caso de ejemplaridad? La verdad es que es un deportista mediático de primer orden y quizás con esta resolución se está diciendo al mundo lo contundentes que somos en la lucha con el dopaje. Pero yo creo que no hay que llegar a tales extremos. En España llevamos tiempo en la lucha contra el dopaje y yo quiero resaltar un dato que nadie refleja nunca. En 2011, después de miles de controles a ciclistas españoles, no hemos tenido ni un solo caso adverso de ciclistas profesionales españoles. Y en el cómputo general no llega ni al 1%, perdón, ni al 1 por 1.000 casi, de los resultados adversos, con lo cual son cantidades totalmente ínfimas que demuestran la labor que se está haciendo más en la prevención y en la formación que en el castigo. Pues qué pena que el tribunal no lo haya tenido en cuenta. Juan Carlos, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por dejarme, bueno, expresarme en este momento. Y quizás es, no sé, manifestar la rabia, manifestar la tristeza y la impotencia que sientes ante una resolución de este calado que creo que se podría haber hecho las cosas de una forma más justa. Gracias por ver el video.